Eres todo lo que pensé, lo que me amaba así, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a entender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Yo no tengo corazón, mi ojo es para nada, él es solo para ti. Eres el amor de mi vida, eres mi mal sabía, yo te apuesto ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siento tertenecido. Tú has llegado a entender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, mi ojo es para nadie. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Y no tengo corazón, mi ojo es para nadie. Y no tengo corazón, mi ojo es para nadie. ¿Qué pedías? ¿Qué pedías?